¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Tiencho de sacar un nuevo video. Nuevamente estamos con Fortnite Información, eh. Justo estaba grabando el video posterior que se viene a las 8 de anoche, pero justamente lo iba a subir ahora a las 12, pero pasó lo siguiente. Nuevo evento la semana que viene. Ponte traje. El evento todo en juego empieza la semana que viene y con él llega el nuevo modo de tiempo limitado, la huida. El traje comodín y los desafíos todo en juego. Atención con esa foto que están viendo en pantalla. También hay otra información que está circulando últimamente y va a haber pocos movimientos en el cubo, según lo que se puede saber por aquí. Hay que ver en qué horario se va a estipular esa movida, ¿sí? Según lo que está llegando por aquí. Así que nada, era un video cortito. Ah, sí, vamos a saludar a la gente que nos está comentando en los últimos videos. Así que no olviden dejar like, comentar y suscribirse para los saludos, ¿sí? Un saludo para Juan Sebastián Barrandica Arrieta. Soy el hermano de Mara Paola, saludame. Yanito Axtre, un saludito para ti. Un saludo para Maury de Zinx. Un saludo para IamO, que me quiere saludar, después me va a hacer una ayudita. Un saludo también para la mamá de ruedas YouTube. Así que muchas gracias por ver el video. No olviden de comentar, de suscribirse, de like. Y como siempre, toda la información la tenés aquí al instante en nada más y nada menos que mi canal, ¿sí? Así que no olviden de suscribirse, dejar like y de compartir para que más gente se entere de las novedades. Que no cuesta nada. Es un segundo, te suscribís, activa la campanita, todas las cosas que te dice YouTube. Y no te perdés ninguna información. Nos vemos mañana. Bueno, nos vemos a la noche con un nuevo video. Chau, chau. Chau.